Estos documentos fueron aportados a Extranoticias, donde se evidencia la alerta que se hizo a la Fiscalía sobre lo que podía pasar por las irregularidades de la clínica Javiví, investigada por el fallecimiento de una mujer colombiana. Asimismo, interpusieron recursos a la Municipalidad de Escazú en cuanto al tema de patentes. Pudimos observar en una visita que se hizo que había problemas de mantenimiento del local en cuanto a lo que tiene que ver con asepsias, en cuanto a lo que tiene que ver con el mantenimiento propiamente del quirófano. Y empezamos a notar excesivas manifestaciones en redes sociales donde se hacían ofertas al público de procedimientos quirúrgicos muy baratos. A raíz de esta situación solicitamos a la Fiscalía de Pavas medidas cautelares o lo que ellos tuvieran a bien determinar a fin de evitar un mal mayor, que se fuera a producir un problema en la salud de terceras personas que contrataran con la empresa Javiví. Las acciones continuarán a fin de sentar el precedente para evitar situaciones similares. Sí, claro. Han habido varias manifestaciones de parte del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, mediante la cual exponen la necesidad a la ciudadanía que tengan sumo cuidado con estas ofertas y con estas clínicas, que no tienen los mecanismos idóneos adecuados e incluso a veces no utilizan siquiera los médicos debidamente certificados que puedan dar un servicio idóneo, un servicio adecuado y no poner en riesgo la salud de las personas. Este martes se presentarán más recursos ante la Fiscalía de Pavas.